Controversia generó la decisión del Ministerio de Salud de utilizar una vacuna diferente a la recomendada por los expertos para la campaña contra el virus de papiloma humano que comenzará a implementarse este mes. Queremos conocer más detalles sobre este tema y para eso establecemos contacto con Sebastián Fuentes. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Macarena. En el caso de las vacunas y también de inmunización que responde, digamos, al Ministerio de Salud, se trata de un órgano asesor conocido como el KBI, había recomendado una vacuna que se llamaba Cervarix. Sin embargo, el gobierno en junio había comprado más de 130.000 vacunas de otra marca que no había recomendado claramente este órgano asesor. ¿Cuál fue el motivo de esta decisión? Bueno, la ministra Alia Molina detalló al respecto. Escuchemos. Nosotros trabajamos con equipos de expertos como referencia y en el ámbito de solamente pensando en el virus papiloma para prevenir el cáncer cervicuterino, probablemente la vacuna que recomendó el KBI es muy adecuada. Pero nosotros como conocedores profundos del perfil epidemiológico de la población, donde no solamente tenemos cáncer cervicuterino, sino que muchas otras enfermedades de transmisión sexual, que la vacuna que vamos a colocar también las previene, creemos que estamos dando una respuesta más eficaz y más eficiente para todos los problemas de condilomas y otras verrugas y otros problemas que son bien frecuentes en la población, muy desagradables, muy molestos y que también pueden ser origen de cosas mayores. Bueno, escuchamos entonces a la ministra Alia Molina entregando estos detalles de por qué finalmente habían elegido una vacuna en desmedro de la otra, que finalmente había sido la que había recomendado el KBI. Por otro lado, el senador Guido Girardi también reforzó la opinión de la ministra Alia Molina. Escuchemos. Esta vacuna nueva no solamente para el papiloma, es también para otras patologías como los condilomas, otras patologías que afectan también el ámbito ginecológico de la mujer. Y a mí me parece que es una decisión correcta en el sentido que va a dar protección, que va más allá todavía de la protección original que da o que está pensado solo en el papiloma, porque las mujeres tienen un conjunto de patologías que justamente afectan su calidad de vida, que no solamente el papiloma, y por eso yo ponía, por ejemplo, el condiloma y otros más, que van a ser también parte del objetivo de esta vacunación nueva que se va a hacer. Bueno, escuchamos entonces al senador Guido Girardi, que además es presidente de la Comisión de Salud del Senado, entregando más detalles sobre esta vacuna. ¿Cómo se va a suministrar? Bueno, la ministra Alia Molina no nos quiso adelantar respecto de esta vacunación que va a ser durante, va a ser para todo el país, sin embargo, todos esos detalles van a ser entregados el día de mañana, finalmente, cuando se oficialice la entrega de esta vacuna contra el papiloma humano Macarena. Perfecto, Sebastián, gracias por traernos los detalles de esta noticia vinculada con la salud. Buenas tardes.